¡Hola! Mi nombre es Patricia y esto es Naturalmente en Casa. Hoy edición aniversario. Cumplimos un año con nuestros vídeos en YouTube. ¿Y cómo queremos festejarlo? Con un sorteo. ¿Quieres participar del sorteo? Deja un comentario acá abajo y te voy a asignar un número con el que vas a participar del sorteo. ¿Qué vamos a regalar? Bueno, una serie de semillas que van a servir para armar tu huerta de otoño-invierno y otro set de semillas que te va a servir para la huerta de verano. Y ahora sí, no vas a tener excusa para tener tu super huerta. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un super alimento. No podía ser menos. Y ese super alimento es kale o kale. Este alimento proveniente de Turquía, pero que se ha extendido por sus magníficas propiedades por todo el mundo. ¿Me acompañas? Para hacer el semillero de kale bastaría con tierra de jardín mejorada con un puñadito de compost. Eso sería suficiente porque no es muy exigente respecto al suelo. Pero bueno, ¿qué voy a usar yo? Voy a usar tierra negra de jardín, compost y le voy a agregar un poquito de vermiculita porque, bueno, mejora en la retención de la humedad, aire al suelo, facilita que las raíces puedan arraigarse. A todo esto lo tamicé para asegurarnos de que no haya terrones grandes y que luego la plantita, cuando quiera emerger, no pueda pasar. Así que por eso está tamizadito. Lo vamos a mezclar y vamos a rellenar el semillero. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a llenar la bandeja de siembra. Fíjense que suelto se ve el material. Bueno, como encontré muchos paquetitos de semillas, voy a hacer un poquito de cada uno. Acá voy a poner unas de un kale que he comprado. En estas dos, de un kale rojo, que son semillas de casa. Y en estas dos, de kale verde, que también son semillas que pude producir a partir de mis propias plantitas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Un pequeño hoyito. Y vamos a colocar dos semillitas en cada uno. Así después no tenemos que ralear tanto. Así que con dos, tres semillitas a lo sumo, vamos a estar más que bien. Miren qué chiquitas son las semillas. Algunas se ponen de color más rojo y otras más oscuras, más negritas. Pero en realidad son todas de la misma planta. Vamos a ir poniendo... Ay, son tan chiquitas que me parece que estoy poniendo muchas más de las que dije. Es difícil. Lo bueno es que de cuatro a siete días ya vamos a tener las plantitas visibles. Estas, que son del kale verde, son más amarillitas. Las otras serán más rojas. Así que se ven diferentes. Bueno, realmente tengo muchas. Así que estas también van a ir en el sorteo. Como la profundidad de siembra es de dos a tres veces el tamaño de la semilla. Y yo ya había hecho un agujerito. Simplemente voy a agregar un poquitito más de tierra. Como para darles una cobertura a todas, incluso alguna que no haya caído dentro del agujerito. Ahora, aprovechando que ando con el fumigador, le vamos a hacer un buen riego con esto. Que de paso es tan suave que no va a levantar las semillas. Ustedes saben que para regar en el invernadero el fumigador es bárbaro. Algo que es importante que sepan es que el kale de invierno es mucho más rico. Cuando a sus hojas le llegan un par de buenas heladas, el sabor cambia por completo. Se pone mucho más sabroso, más tierno y algo dulzón. No dejen de probar kale este invierno. Está lleno de recetas, pero desde snacks, tortillas, tartas, puñuelitos, de lo que se les ocurra. Es una verdura que va muy bien con todo. El kale, col rizada, brásica, oleracea, o versa, es de las familias de las Brasicáceas. Por su alto valor nutritivo, es considerado como un superalimento. Contiene micronutrientes, antioxidantes, carotenoides, minerales como potasio, calcio, magnesio, vitaminas A, K, C, alto contenido de hierro. O sea, realmente es un superalimento. Acá te estoy mostrando dos variedades posibles, pero en realidad son muchas las variedades de kale. Bueno, yo acá las tengo un poco amontonadas. Voy a tener que ralear, que es algo que mucho no me gusta, pero bueno, por ahí haciendo el raleo y aprovechando las que saco para poner en otro lado, vamos a ir bien. ¿Cómo las vamos a separar? Más o menos tienen que estar separadas cada 20 centímetros, porque son plantitas que engrosan bastante y además tienen más de 50 centímetros de altura. Para ponerlas en tierra, siempre vamos a hacer el trasplante cuando sea cuarto menguante, porque la plantita va a sufrir menos. Para la siembra podemos optar por cuarto menguante o cuarto creciente, porque no nos va a pasar como con la lechuga, que si la plantamos en cuarto creciente se nos va a flor rápido. Esta, por su tipo de crecimiento, va a tolerar mejor y va a tener una gran fortaleza y aunque se vaya estirando, nosotros vamos a ir cosechando hoja por hoja desde abajo, entonces vamos a seguir teniendo hojitas nuevas de kale permanentemente. Lo que no tenemos que hacer es cortarle la puntita de arriba, que es donde está la yema de crecimiento, de donde se estira, porque si no la plantita deja de producir. Si usas el método de ir cosechando hoja por hoja, partiendo siempre desde más abajo, vas a tener kale por mucho tiempo. No te olvides que es una planta bianual y produce muchísimas hojas. Dentro de las variedades predominan las verdes, las verdes hacia el morado e incluso las de un color morado profundo. En cuanto al sabor son bastante similares y no te olvides, en invierno son exquisitas. Ocasionalmente pueden hacer más de un tronco principal y ramificarse. Así que bueno, esto va a depender del espacio que tengan y la cantidad de luz que tengan. En verano es importante que estén a media sombra, ya que sufren muchísimo el calor. En cambio, en invierno pueden estar totalmente descubiertas y puede agarrarlas la helada aunque sea fuerte y no les va a suceder nada. ¿De qué sí tenemos que cuidarlas? De la falta de agua. Son plantitas que requieren que el suelo esté húmedo siempre. Lo que no quiere decir que esté encharcado porque si no se pueden pudrir las raíces. Pero sí manteniendo húmedas, sobre todo en verano. Si vivimos en lugares muy húmedos como yo, van a tener que tener mucho cuidado con los caracoles y con las babosas porque en un día nos dejan sin planta, mejor dicho, en una noche, porque son de hábitos nocturnos. Si aparece esto, a buscar detenidamente en el embés de las hojas. Hay una oruga de la col hambrienta que nos está dejando muchos agujeritos en nuestras hojas. Y también son voraces, nos van a dejar sin nada. Otro problema que puede llegar a suceder es que aparezcan pulgones. Esta, por ejemplo, tiene pulgones. ¿Por qué no los saco? Bueno, porque a veces dejo alguna planta de cebo para que los pulgones se concentren en un lugar y podamos hacer un control biológico. Pero bueno, cómo eliminar todo esto, lo vamos a conversar en un futuro video. Y acá estoy, con la patricaja, seleccionando semillas para incluir en el premio. Y a vos, ¿qué semillas te gustarían? Y así llegamos al final. Espero que hayas disfrutado mucho el video de hoy y, por supuesto, pongas este súper alimento, kale, en toda tu huerta. No te vas a arrepentir. No te olvides, para participar del sorteo, deja un comentario acá abajo. ¿Y qué escribís en el comentario? Lo que vos quieras. Y con eso es suficiente para participar del sorteo. Si el video te gustó, podés compartirlo. Así, otras personas amantes de la huerta también pueden dejar el comentario y participar por el sorteo. Tenés plazo durante toda esta semana. El domingo que viene, te digo quién es el ganador. Si el video te gustó, dale like. Y si no querés perderte cómo progresan la huerta y el bosque de alimentos, te dejo un enlace para que te suscribas. Nos vemos la próxima. Te espero. Gracias.